Cumbia Cumbia Eres tú mi linda muchachita, mi preciosa consentida Porque llenas parte de mi vida, eres tú mi preferida Porque al bailar contigo así, siento vibrar tu cuerpo así Bailas y bailas y bailas sin descansar Te mueves, te mueves, te mueves hasta el final Eres tú mi linda muchachita, mi preciosa consentida Porque llenas parte de mi vida, eres tú mi preferida Eres tú mi linda muchachita, mi preciosa consentida Porque llenas parte de mi vida, eres tú mi preferida Porque al bailar contigo así, siento vibrar tu cuerpo así Bailas y bailas y bailas sin descansar Te mueves, te mueves, te mueves hasta el final Báilalo, báilalo Con Super Grupo Aries Y esto es para que lo goces allá en la Matamba y Piñonal Con Teo, Pansilla y Chavillo Renderal Porque al bailar contigo así, siento vibrar tu cuerpo así Bailas y bailas y bailas sin descansar Te mueves, te mueves, te mueves hasta el final Y ya Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo